Música Señores, nuestras autoridades han tenido que hacer tripas corazón durante 21 días seguidos. Llovió en el área de la Bahía de Tampa, vimos las inundaciones, las calles, los callos, los carros detenidos en medio de la vía, algunos carros que se incendiaron, vimos los problemas que ocasionó el problema o el tener los sistemas de desagüe inapropiados para una ciudad que crece. No lo habían visto, no sabían de esto, quizás no se esperaba una lluvia tan seguida que hubiese pasado si viene un huracán. Hoy nos acompaña el concejal Guido Maniscalco, lo tenemos en los estudios, vamos a presentarlo y después vamos a ver un pequeño reportaje sobre cómo estaba la ciudad en esos momentos. Guido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Yo sé que ha sido duro estos últimos días. Sí. Yo quiero que veas esto que fue lo que sucedió en la ciudad de Tampa y después vamos a ir viendo algunas fotos de algunas calles para que entonces podamos hablar de lo que ustedes han tenido que hacer en estos días como sistema de emergencia. Adelante muchachos. Estos no son ríos, ni tampoco barcos, son carros y son las calles del condado de Gilboro en Tampa, Florida. Quizás sea este momento de preguntarnos qué están haciendo nuestras autoridades, el gobernador Rick Scott, el vicegobernador López Cantera, el alcalde Bob Bothan y los concejales de esta ciudad para solventar esta situación. ¿Te lo has preguntado tú? Yo por mi parte ya lo hice. Eso fue parte de lo que pudimos captar. ¿Por qué nos toma desprevenido una lluvia de este tipo cuando una de las primeras prioridades, no solamente para el gobernador, sino desde el gobernador hasta abajo, es que nuestras calles tengamos ese tipo de desagües en buen mantenimiento? ¿Qué fue lo que pasó? Tú llevas pocos meses ahí, te acabas de topar con esta situación. ¿Qué fue lo que pasó y qué están haciendo para resolver esto? Creo que autorizaron un presupuesto de 250 millones o están en eso. Todavía el 27 de agosto de este mes a las 9 y media en el ayuntamiento, ahí en el downtown, está abierto al público. ¿Quién quiere venir a hablar sobre? No son impuestos que queremos poner, pero sería invertir dinero en arreglar esta situación. ¿De dónde van a salir esos 250 millones? Del público, por ejemplo. Entonces son impuestos, porque si es del público, es de impuestos. Sí, pero Tampa, comparado al estado de la Florida en otras ciudades, el ciudadano de Tampa paga al mes como 3 dólares, 3 dólares que van para mantener el sistema que tenemos. Que es muy antiguo, ¿verdad? Exacto. Lo queremos subir a como 6 dólares y 83 centavos al mes. Y en eso podemos reunir el dinero poco a poco para arreglar el sistema viejo que tenemos. Porque las fotos que usted enseñó son las partes, no más viejas, antiguas, pero las calles que necesitan más ayuda. Sería Kennedy Boulevard, ahí por Rome, Dale Mabry por Henderson, Dale Mabry por Neptune, que ahí cuando hay una lluvia de 20 minutos ya el agua empieza. Pero como pasó, 21 días sin parar, sin parar, sin parar, yo viviendo aquí toda mi vida, primera vez que lo veo así tan mal. Y pienso si, solo que está lloviendo por 21 días, si pasa algo peor, un huracán, algo, si la ciudad está preparada para esa situación. O sea, que son 3 dólares adicionales, si sube de alguna forma el impuesto, o sea, que a la final siempre recae sobre el pueblo, porque son ellos los que van, somos nosotros los que tenemos que pagar esos 3 dólares, no hay de dónde sacarlos. Ahora otra situación, nosotros muchachos, vamos a ver si podemos ir pasando las fotos, estas fotos fueron tomadas ayer en Hines, vamos a ver si podemos ir viendo estas fotos de Hines. Este, pudimos ver, esta es la avenida Hines, entre Martin Luther King y Hillsboro, donde todavía se observa en muy mala situación. Entonces, nosotros queremos saber qué calles han, desde que tú has tomado el distrito 6, qué calles se han podido ver beneficiadas del servicio que ustedes están haciendo, tu gestión. En estos últimos 3 meses, que lo terminaron en el mes pasado, en esa calle Hines, pero entre Columbus Drive y Martin Luther King, ya lo arreglaron todo. Pero eso venía de la gestión anterior, eso venía de la gestión del señor Charlie Miranda, o sea, era algo que ya se tenía que terminar. Sí, pero en este, el año que viene, van a continuar y arreglar de Columbus Drive, Hines, todavía Hines, hasta Kennedy Boulevard. Debajo Kennedy Boulevard, ya lo terminaron. Y después, en el futuro, no sé si el año que viene, de Hines, entre Martin Luther King y Hillsboro. El año que viene, podemos ver esta parte de la Hines. ¿Por qué tarda un año en reparar 250 pies? ¿Por qué? Por el dinero que ponen aparte cada año. Por ejemplo, en el presupuesto del año que viene, del 2016, hay 5.4 millones de dólares preparados ya solo para arreglar las calles. Y por palabras del alcalde Buckhorn, que él me dijo, mayor parte de ese dinero va a ser en el distrito mío. Pero todavía, porque esto, el... Porque el distrito tuyo tiene una parte que está muy bien, que es la parte donde económicamente se ve que, este... Debajo de Kennedy Boulevard. Ajá, pero está la otra parte, donde yo cada vez que paso por ahí mi carro cae en un hueco. Yo me imagino que muchísima gente también nos acordamos de ti, nos acordamos de Boulevard. Decimos, ajá, ¿dónde está nuestro concejal y nuestro alcalde? Cada vez que tú caes en un hueco ahí, ¿no han tenido ninguna demanda todavía por desperfectos en los vehículos? Que tú sepas, ¿no? En los tres, cuatro meses que estoy allí, no. Pero se tiene que arreglar. Y en eso, con el dinero que están poniendo aparte, para el presupuesto del año que viene, va a ser más arreglo en el distrito de West Tampa y también por Seminole Heights. Ayer empezaron por Columbus Drive, allí en Howard Avenue y Armenia. Y ya están trabajando. ¿Qué tiempo puede tardar ese proceso? Pienso, si no empieza a llover otra vez, entre un mes creo que ya lo terminan. Porque ayer empezaron por Howard en Columbus Drive y ya hicieron casi la mitad en un día. Pero están trabajando rápidamente y especialmente por Columbus Drive, esa zona cuando uno cruza con la calle, ya está. Entonces nuestras cámaras van a pasar hoy por ahí, vamos a marcar la fecha. Sí, están trabajando ya. Entonces en un mes vamos a volver a pasar las cámaras por ahí para que la gente pueda empezar a ver las diferencias. Que era lo que yo te decía la vez anterior, que quedamos en que tú me ibas a acompañar por hacer un recorrido por las calles. Sí, como usted quiere. Sí, no, lo que pasa es que yo te traté de ubicar y no hemos podido contactarte para que nos hagas el recorrido por las calles de tu distrito. De manera de ver el antes y el después de Guido, porque también eso es importante para tus votantes. Para que en la próxima elección diga, mira, si Guido comenzó aquí y terminó aquí. Para todos, para todos nuestros concejales, para todos nuestros políticos. Entonces vamos a volver a hacer ese compromiso contigo. que la próxima semana que nosotros veas tu agenda y entonces nos des el pase contigo. Nosotros grabamos lo que tú quieres que grabamos en las calles que están en peores situaciones. A ver cuál va a ser el progreso de lo que a Guido Maniscalco y al Distrito 6 le corresponde. Bueno, pues Guido, muchísimas gracias. Y esperemos que definitivamente que estos 21 días no se repitan porque tú hiciste estragos en nuestra comunidad. Te agradecemos mucho tu presencia y como siempre sabes que damos el mejor apoyo para que la comunidad pueda salir adelante. Si quieres darle algún mensaje a la gente. No, gracias. Las calles se van a arreglar, pero poco a poco. Estamos empezando ahora. Si no empieza a llover, como hizo en estos últimos días. Pero vamos a continuar y entre los cuatro años que estoy allí, poco a poco se arregla y el público lo va a ver. Ok. Y nosotros la semana que viene, entonces sí contamos contigo para que nos hagas el recorrido. Sí. Ok, promesa. Está bien. Gracias. Ok.